Una asociación civil de la sociedad civil organizada, no es de un partido, no es político. Obvio también en el campo, en las zonas rurales, inclusive en las unidades habitacionales, en donde hay gente que no tiene empleo y que la verdad padece de este gran estrago. Damos espacios recreativos, por ejemplo, aquí en lo que es la ciudad, pues tenemos un gran desarrollo, no están las ciclopistas, están los grandes puentes. Gracias.